¡No! Ese Benjamín es un terco, ¿no? No se cansa. Este celoso no imagina el castigo que le espera. ¿Así que te gustaban los ositos, ah? Ahora ya sé quién es el ladrón. ¡Esto solo se... ¡No, hija! ¡No, no, no! 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 ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Oh! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.